He perdido tu amor por una tontera Por no decirte lo que para mi tu eras Por el miedo de que tu me rechazaras Hoy me quedo sin besos de abrazos nada Hoy recuerdo cada vez que te miraba Frente a frente y no desea ni una palabra En no haberte dicho nada me arrepiento Una daga en el corazón yo siento Te fuiste con él, no lo olvidaré Quien iba a pensar lo que tu me ibas a hacer Por la timidez hoy no puedes ver He querido olvidarte pero te amo más que ayer